Muy bien, la noticia está ahora en el Congreso de la República. Vamos a empezar con nuestra compañera Ximena Carrasco, quien nos tiene más información. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches. Incidentes sucedieron aquí en el Parlamento cuando se estaba desarrollando este pleno extraordinario donde como único punto de agenda es evaluar la situación legal de Pedro Castillo Terrones y exministros de Estado. Ahora, lo que sucedió realmente se salió de control, puesto que hubo y se registró agresión física aquí por parte del congresista del bloque magisterial Pasión Dávila hacia el congresista Juan Burgos, exactamente, congresista no agrupado. Esto mientras ya se había suspendido la sesión del pleno por 15 minutos, esto se ha extendido un poco más, tenemos las imágenes. Pero, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Ya se ha pronunciado el congresista Juan Burgos. Podemos escuchar las declaraciones de él. Sí, me atacó la espalda, como es propio de ellos, pues, ¿no? Son cobardes. Lo fui a buscar, pero como siempre lo protegieron sus socios, porque son los socios de Pedro Castillo, lo que se ha enriquecido en el gobierno de Pedro Castillo, con las licencias, con los contratos que han tenido, pues, es por ellos que no querían votar por la vacancia. Eso es la verdad. Tienen muchos negocios con el Estado, e inclusive, pues, el mismo, el que me ha agredido, ese cobarde que me ha agredido por la espalda, tiene contratos, pues, con el Estado, ¿no? Entonces, ellos por eso defendían a su presidente, Pedro Castillo, el presidente aparentemente del pueblo, ¿no? Ahora, ¿usted cree que lo que... Bien, escuchábamos entonces los descargos por parte del congresista Burgos. Ahora, esta situación, Paola, puede terminar en la comisión de ética, debido a este hecho que ha ocurrido de agresión física. Pero también ocurrieron otros incidentes. Los primeros fueron exactamente por parte del Bloque Magisterial y Perú Libre, al iniciarse esta sesión del Pleno, donde salieron con algunas pancartas pidiendo la liberación de Pedro Castillo y también solicitaban la renuncia de la presidenta Dina Boluartes por esta situación que se originó aquí, en el hemiciclo, que el presidente del Congreso, José William Zapata, decidió suspender. El Pleno se ha llamado también a Junta de Portavoces luego de ocurrido todo este hecho, que, como mencionaba, tiene como objetivo poder evaluar la situación legal con Pedro Castillo luego de que la Fiscalía emitió este oficio hacia el Parlamento. Recordemos que el plazo de la detención preliminar culmina este 14 de diciembre y se deberá evaluar precisamente qué es lo que va a proseguir, porque la manera regular sería que esta situación se vea en la subcomisión de Constitución, luego en la Comisión Permanente y regrese la subcomisión para que finalmente entre el Pleno, sin embargo, se ha hecho de manera expresa hasta el momento. Pero nosotros vamos a regresar con la continuación de este Pleno. ¡Gracias!